No, ya nos vieron Mita madre, ya nos vieron Ya nos vieron amigos, ya es la que hagamos Les dije que no éramos pro gamers Lo puedo matar, lo puedo matar de cuchillo Muerto, muerto, muerto Ah que buen team eh, ahi si estuvo bueno el team wey Estuvo bueno el team eh, estuvo bueno el team Como te haces para que ese Funko se mueva Lo embrujé amigos, lo embrujé Lo mandé a embrujar Esos son mis hermanos en la mañana ¿Qué? O sea, te atacan con cuchillos tus hermanos en la mañana O van corriendo por todos lados gritando ¿Cuál de las dos son tus hermanos? Porque las dos están de la verga ¿Cuándo los cuatrillizos? No mames, no, lejos, lejos de ahorita No queremos cuatrillizos para nada Finches de Duran madrugando el hijo de su puta madre Así es Que madruga, Dios lo ayuda Que madruga le donan bits Ahora si nos esta ayudando, no Ahora si nos esta ayudando la señorita wey Hace rato se hizo paso Y el torre nos deja de nuevo ahí nada mas agarrando la puerta Que neta esta vieja pinche maledu Orale, orale, te doy machetazo eh Un poco loca wey ¿Tienes un problema de vuelta en Boston? Oh, me lo tengo en problemas Pero nunca salió en la corte Está todo muy oscuro amigos Nos va a salir alguien en cualquier momento En cualquier pinche momento Nos brinca un zombie Vamos a ver que hay aquí en la oficina de gobierno Hay un señor muerto Perfecto Recordatorio Todos los objetos confiscados de los preciosos deben colocarse en la bodega de oficina El código es 860722 Leer Las siguientes personas son nuestros objetivos prioritarios En todas las operaciones terroristas Emma Patterson, Marcus Wilson, Hugo Gonzales Eh Fueron interesantes haber sido Dixon avanzo para llegar al vacio Ahora es nuestro objetivo prioritario Sargento Ward Tendrías vistas wey Si perreara 86 Bueno mejor para arriba 7 2 2 2 Eh Nada, nada A huevo Encontramos un chingo de alcohol Nos alcanza para El botiquinacto Y para uno de estos Ok Ya vamos mas armados amigos Estuvo bueno esto Si Tranquilos con esta madre Nos tendremos que aventar aqui O que Ah si Lo decía de mamada Pero resulto que si nos tenemos que aventar ahi La rega esta aqui Toda el agua cabron Oigan ¿Has probado el de Is Gone? No Game Mods Nunca he probado el de Is Gone Pero si tuvieron malas reseñas la neta me dio buena Wey Wey Que pedo que nunca nos ayuda esta morra No La primera vez No chingo No 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 Ale Muerta 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 muerto, 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 está bueno el team, eh, está bueno el team, güey. Estuvo buena, chiquita, madre. Estuvo bueno el team, güey. Gastamos una bala, nos bajaron nada más una barra de herida. Bueno, let's find that gas. ¿Qué tal saldrá en este juego? No nos recuerdes a Joey, güey, por favor, no nos está recordando a ese güey. Aquí está nuestro gas. Oh, vamos. Por favor, no nos recuerden a Joey. ¿En serio? ¿Ese tanque gigante? Sí. Ah, distribución de combustible. Distribución de combustible. Aquí vamos. Pedro aseguró la mierda de este lugar. Si, siempre hubo una broma de combustible. La gente hungry se desespera. Como buen norteño, güey. ¿Puedes entrar? Ok, lo tengo. Estaba de composición perrón es chat. Ya sé, ¿no? Durán, mi mamá le compró un pulpo para cocinar a un tal Santiago. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, pero no le gusta comer pulpos, le gusta tenerlos. Creo que dificultaba que me viera esa, bro. Yo lo vi muy fácil ahí, eh. Muérense, muérense. Ya somos unos vergas en el parry, güey. Ya somos unos, o sea, nadie, nadie nos pega ya, güey. Se escaparon y ya, güey. No mames, no mames, no mames, qué penejo, qué penejo. Pero aquí ya lo mataron en las primeras dos horas, güey. Los puedo matar así, güey. ¡Ale! ¡No, no, 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 no! ¡Tú mata al chasqueador, tú mata al chasqueador! ¡Taca, taca! No mames, no, se nos pegó ya, eh. Para andar moriendo, porque son mis padres. ¡Ale, bien, bien, bien! ¡Te ripaste, te ripaste! ¡Te ripaste, te ripaste! Ya empezó el video con su falta de tensión. Estamos buscando cosas que agarrar. Siempre hay cosas escondidas y se necesitan. Una botellita. Una botella para empedarnos al rato, compa. ¿Cómo no? F por el yo, el F sí. ¿Cuántos flúferes existen? Ya nada más él y yo. Ya, solo van a existir estos, ¿ok? No le estén buscando. Ah, mira, por primera vez se salió, ¡pendeja! Primero vamos acá, que nos faltó agarrar una puerta. Pinche élite, caíste. Eso seguro toma un chingo de fuerza hacerlo, eh. Seguro toma un chinguísimo... Nada de eso. Vamos, Dina. O sea, chinga tu madre, amiga. Yo no me voy a aventar, cabrón. 57, 74. ¿Estamos en el futuro? No, Dina, es un calendario que se mantiene. En un año. Necesito que me ayudara a dar un calendario hebreo, güey. Vámonos. ¿Qué se acostó? ¿Qué se acostó? ¿Qué se acostó? Ok, gate. Y esta... La... Ah, no. Ah, no, ah, no. Qué pendejo. 0, 4, 51 no es. Qué pendejo, güey. O sea, el error más viejo del puto libro. Este por este. Muchas gracias por ese follow, demonio. Y también a ti, el sin nombre. ¿Cómo están? Muchas gracias por andar aquí, hermanos. Gracias por el apoyo. ¡Oh, chingado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, chingado! ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué llegan dentro de estos lugares? No sé, pero me odio esa mierda. ¿Barcos? Hey, ¿no es esa la clave que encontraste? ¡Oh, mierda! ¿Lo encontré? ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! Vea el signo. Creo que hemos encontrado la banca. ¿Deberíamos explorarlo? Tu llamada. ¡Suscríbete! ¿Quieres pagar por esto? Tu llamada. Trae el cuerpo, Arnar. A ver, a ver, amigos. A ver, a ver. Sí, ya dejen de discutir. De puta madre, la cagamos así instantáneo, güey. No vi ese pendejo. Yo no soy Santi. Pero gracias, gracias por defenderme. O sea, bueno, si discuten... Eh, ya no estamos discutiendo. La cajataste. Sí, la cagué, güey. Met Bass, muchas gracias por ese follow no había visto. Y el leito, el de Suga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese follow también. Ay, no mames, que sí me vio, güey. Ay, no mames, que sí me vio, güey. No sé, pronto, pronto. ¿Qué tipo de humor te gusta? Mmm, muy diferente, güey. Ay, no mames, nada más me bajé, güey. Ay, no mames, nada más me bajé. Ay, no mames, nada más me bajé. ¿A qué punto de la campanita vas a dejar? Pues ahorita que llegamos a dos horas, ya. O sea, yo creo que abrimos la puerta esa y ya se acaba ahorita. Bueno, al menos por ahora se acaba el stream. Cuidado. Esa botella es para ti, cabrón. ¿Cómo? A chingar, chita madre. Ay, puta madre. No mames. Me sacó del otro, güey. Llegó y me cacheteó y me sacó de la animación del otro zombie, güey. Qué mamada es esa? A ver, ya. Ya me cansé, cabrón. Ya me cansé de estas payasadas. No vayamos. No, 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 no. No nos vea esa piruja. No nos vea esa piruja. Que no nos vea esa piruja. Danos, güey. No, no, no. Cuidado, no, no, no. Hay que matar al chasqueador Si viene el chasqueador ya me pelee Ahí viene, ahí viene One de las manos La gente no sabe ifie a huevo una escopeta wey no mames, o sea, si no venías acá no te dan una escopeta, vete a la verga wey nada dinero inservible wey, porque aquí quieres dinero pues si valió la pena entrar al banco por la escopeta no mames, ya no valió la pena, ya llegaron más pendejos Y 주 Infinity ¿SU washed me? Lina, 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 dale, 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 lina, lina, let's come home, its made up and o cuando no hay nada de policías en Warzone o lo que vayan queriendo hay campañas que me digan lo que ustedes digan ¿Cuál era el código de esta madre? Código, código, código Código de control 53, 45 Eh, bastante pareja dopana ¿Pasaste la tienda de música? Sí Paseé a todas partes Sí, yo creo que las que están esperando No mames, hay como 10 No mames, la cague, la cague, la cague No mames, la cague, la arreglamos, la arreglamos, la arreglamos No mames, la arreglamos ¿Pues dirá que hay esto? ¡Qué perro! ¡A la verga, perro! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Tranquilos todos. Tranquilos todos. Ok. Eso es eso. ¡No, no, no! ¿Qué pasó aquí? Tommy hizo esto. ¿Esto? No hay manera. Definitivamente es él. Es uno de los que mataron a Joel. Ya, ya, ya. Ya me escucho, ya. Sí, sí, los veo. Jared Saurio, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese follow, por cierto. Y sí, sí, no sé qué pasó, se mencionó el micrófono, pero ya está. Yo no reconozco a él. Yo no reconozco a él. Él estaba usando a él contra los demás. ¿Cómo? Joel. Joel me dijo sobre esto. ¿Crees que buscar a Tommy? No, a Joel. Bueno, al que mató a Joel. Muy bien, pero así es Jared Saurio. Y luego te preguntas a este tipo. Y si los factores se encuentran, te dicen la verdad. Si no. Está buena esta táctica, eh. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí llegamos ahorita. Hasta aquí llegamos ahorita. Le volvemos a dar a esto de las nueve de la noche. Yo creo como ocho, nueve de la noche le damos. Les aviso por Instagram, ocho y media, nueve. Y pues ya. Los amo. Muchas gracias por estar aquí en el stream.